Estamos literalmente en la pizza, o sea, no penséis que estamos aquí en medio y seguimos sin poder abrir. José, abre, que somos nosotras aquí. El saludo, ya amoroso. La gente sigue aquí, el avión está cerrado, la tripulación no viene, aquí hay una chica de wedding que ha llegado y que se ha escondido. En fin, se queda desastre. ¿Y teorías que tendríamos que seguir todos corriendo como si hubiésemos fugado de la cárcel y liarla? Sí, porque me ha hecho peligroso, o sea, cualquiera puede ir para allá y a unos metros echar la pista de aterrizaje, o sea, es lamentable, lamentable. Primero hemos estado 20 minutos, 20 minutos, en este autobús de aquí. Y ahora, pues, todos aquí esperando hasta que la gente quiera, o sea, un cero rotundo para wedding, otro más. En fin, paciencia, sí, ¿no? No nos queda a la otra. Al final, lo que menos nos ha costado seguir control de seguridad, me cago en la dice. Sí, sí, venimos. Qué helipo ya somos, la verdad.